Trabajito para aparcar, eso, hablo del aparcamiento aquí en Granada, os aconsejo que nos mareéis mucho la cabeza, si tenéis el alojamiento por el centro que intentéis aparcar en un parking, porque si no es imposible, una cosa importantísima, si vais a venir a Granada en coche, tenéis que tener mucho cuidado con el carril bus y el carril taxi. Bueno, estamos en el mercado de artesanía de la Alcaicería, un mercado con cosas super, super guay, que la última vez que vinimos, picamos y compramos un par de faroles grandes para nuestro piso. Así que ya sabéis, regatead, pero con cabeza, y enamoraros de todo lo que hay, y siempre con respeto. Bueno, vamos ahora a ver la catedral, estamos callejeando un poquito por aquí, y creo que vamos a salir ahora a una placita en donde vamos a ver, frente por frente, la puerta de la catedral. Es una calle llena de teterías, de puestos, de tiendas, todo lleno de faroles, de colores, de tapices. ¡Suscríbete! Son las 6 y 20 de la tarde, ya ha oscurecido, hemos visto uno de los atardeceres más bonitos de mi vida, o sea, el cielo se fundía en tonos rojos, rosas, impresionantes. Ha sido una lástima que no hayamos llegado a un mirador a tiempo para verlo, pero bueno, ahora mismo estamos en el mirador de Plaza de Carvajales. Es una preciosidad, porque se ve la Alhambra en todo su esplendor, ¿vale?, iluminada, y es una pasada. Es una pasada. Y ahora, después de subir muchas puestas y muchos escalones, hemos llegado al mirador donde hay más gente de todos. El mirador de San Nicolás. Nuestra última parada aquí en Granada es el... Los jardines del Palacio de los Córdobas. Es un sitio que no he descubierto, porque nos lo han recomendado por Instagram, y la verdad es que tiene muy buena pinta. También tiene unas vistas bastante chulas de la Alhambra, así que bueno, nos acompañáis. Ahora contamos. ¿Nos vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!